Pedimos hoy de caprichito que nos llame alguien de que esté en algún lugar del mundo, ¿no es cierto? Así de corta. Vos lo pediste. Corta la vouch. Vos lo pediste, Reco. Y nos llamó alguien, ¿no es cierto? ¿De dónde nos llamaron? Ale. Desde California. Desde California. ¿Y está conectado? ¿Es un buen samaritano o una buena samaritana? Vamos a averiguarlo. Hola. 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 Es mi amigo. Ya es mi amigo. Tiene cara de tu amigo. Tiene cara de ser mi amigo este. Oh, ya los prejuicios se me caen. Se me cae Rodri. Buena esta es tu apellido. Buena testa. Buena tosta. Buena testa. Ah, bueno, mi apellido es Godoy, pero... Sí. Por Enrico Malatesta, dije, bueno, Malatesta, Buenatesta, Buenacapesa. Claro. ¿Y de dónde sos? Yo soy de Polvorines. De Polvorines. ¿Y estás en California? ¿Hace cuánto? Hace tres años. Viene en el 2019. Qué lindo. Me vine a cosechar marihuana. Sí. Y a colectar y a hacer la pita. Tengo una... ¿Ese dato cómo te llegó? ¿Por qué a mi número no me llegó? ¿Por qué yo hago radio como un perro? No, quiero saber todo eso, porque se volvió una... Mucha gente fue para allá. Mucha gente. Por eso me interesa saber cómo te llega el dato. O sea, ¿dónde está el Golden Ticket para ir a la fábrica de chocolate? Bueno, de Willy Wonka. Claro. Yo viajé durante diez años, por Latinoamérica, haciendo malabar en los semáforos. Sí. Artesanía, toda esa nota. Y nada, tenía amigos que lo hacían. Yo tenía ya los huevos llenos de estar en el semáforo juntando monedas y ver a esta gente que inauguraba tres meses y después se iba por todo el mundo. Claro. Era una época que se hacía mucha guita. Entonces me volví a Argentina, me quedé ahí unos tres años, saqué la visa, justo antes de que el dato pierda, lo saquen del gobierno. Y me vine. ¿Qué estás haciendo en la mesa? ¿Qué estás haciendo, Rodri? Está bien, porque cuando ya preparaste la pintura tenés que actuar, porque si no se te pone mal, te mueve mucho tíner. Está bien. Claro, claro. Cuando ya tenía la pintura preparada. Ah, ok. Está bien. Y entonces, ¿y llegaste allá y sucedió así de corta? ¿Llegaste? ¿Lo hiciste? ¿Hiciste mucha guita? Me vine, me vine a lo loco, me vine con 100 dólares en el bolsillo. Sí. Y llegué, me querían rebotar porque caí con la cuchilla con tres kilos de playa ahí, porque cinco kilos. Claro. Porque unos amigos en Oregon me pidieron yerba con mate. A mi abuelo se lo, en los años 70, lo tuvieron detenido como cinco días en Estados Unidos por tener yerba mate. Sí, mucha. Y sí, pasaba. Una paranoia tienen. Sí, ahí me llevaron para el cuartito, pero no, la verdad, no pasó nada. Claro. Me volvieron un rato, pero se cagaron de risa, ya sabían lo que era el yerba mate. Claro. Y me dejaron pasar, así que me quedé un día en Los Ángeles y después me fui a dedo a la montaña. Y sí, al toque conseguí el abuelo. Igual ahora ya está más jodido. ¿El abuelo cuál era puntualmente? ¿Es cosechar o es cultivar? Claro. Siempre depende de la época que vengas y tus conocimientos y tus ganas. Claro. Generalmente lo que más se hace es venir a peluquear. Claro. Y después si te quedás todo el año ya agarrás otro tipo de laburo. Ahora porque Tamara va a pensar que peluquear es cortar el pelo, ¿no? Peluquear es cortarle... Como un estilista. Al cogollo le tenés sacar todas las hojitas. Ah, bueno. Porque si no después se pone rasposo. Peluquear es lo básico y de ahí podés avanzar a otras cosas. Una vez que la planta se corta toda, se le peluquean todas. Muy bien. Tengo entendido, ¿no? Se le peluquean todas las hojitas para que quede prolijito el cogolino bien bonito, ¿o no? Claro. Te contara. Y ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Ahora estás pintando casas literal? Literal. Se llama flipping houses, que es como hacer todo de la construcción. Ajá. En casas que ya existen y se va el inquilino, la van a vender, entonces la tenés que refaccionar, dejarla listar. Le haces electricidad, le haces todo. También si pierde una canilla, si pierde una cosita, si hay una goterita a calla, la dejas toda pipón. Bien. Rodri, ¿ahora estás en el laburo o sea, estás arreglando una casa? Sí, ahora estoy en el laburo. Está rey loco este laburo, mirá. A ver. Nos está mostrando la casa de alguien que vive en California y él le está arreglando. A ver. Buena casa. A ver. Uy, pará. Es de esos bares. Uy, qué lindo. Me encontré un indoor zarpado acá, tres cuartos de indoor. Esta, recordemos que está en una casa ajena, ¿no? No, no, es la casa de... Uy, Rodri, esto se termina muy bien. Esto va a volver a polvorín y muere en dos minutos. Grande la casa. Qué hermoso este lugar. Pero eso no es un indoor, Rodri, eso es un garage. No veas indoor en todos lados, Rodri. Shh, ahí hay una puerta. ¡Aú! Shh, shh, shh. Se cortó, se cortó el canal. Ahí se le cortó la señal en el sótano, boludo. Vamos a ir a la jungla. Algo quinto indoor. Che, pero bruto indoor tipo Gustav Frings, ¿o no? Más que indoor, ahí faltan tres escritorios y personas cortando milongas. Ahí volvió, boludo. Se te fue el Wi-Fi, Rodri. A ver. Claro, se te fue el Wi-Fi por el sótano, Rodri. Ahí está subiendo, Rodri. Es como Blair Witch. Sí, Rodri que está trabajando. ¡FBI! Gritan ahora. ¡FBI! 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 ¡Open up! ¡Open up, FBI! Todo el SWAT. Bueno, Rodri, detectaste el indoor, la parte más importante de la casa. Había mucha planta, no vimos nada porque se te cortó la señal. Ah, porque se cortó justo la señal. ¿Eh? Claro, bueno, ya saqué las macetas, todo de ahí, pero eran tres cuartos inmenos. Igual, para pasarle la nota a la gente que está viniendo. Sí. ¡Uy, me quité! Se legalizó en Oklahoma. Sí. Entonces bajó el precio. Hay más oferta. Claro. El mercado cayó a la mierda. Che, y Rodri, ¿y socialmente cómo estás vos? ¿Tenés varios amigos allá, argentines, o pareja, o te hiciste muchos amigos yanquis? ¿Cómo venís? Ah, tengo amigos de Argentina, que conocía antes. Sí. De cuando viajaba y eso. Y pareja actualmente no tengo. Sí. Pero sí, estoy lleno de amigos, amigas. Y estás bien, o sea, estás para quedarte allá un tiempo más, un buen tiempo. Mirá, mi meta es, ya tengo la guita para el velero. Sí. Pero mi meta es sacarlos para todos. Lucas está haciendo el curso de Timonel. Sí, ya lo terminé, pero no rendí el examen, porque era a la mañana y el año pasado no podía hacerlo. Pero ya pasaron tres meses este año. No, pero me dijo, me va a avisar Matías, que es mi instructor, me va a avisar cuando puedo rendir el examen. ¿Vos, Rodri, sos Timonel? Vamos juntos, Lu, que yo toco el acordeón, vos tocas el piano. Dale. Me encanta. Pará, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a comprar el velero y qué vas a hacer, Rodri, con eso? Poner al techo de casa. Y viajar por el mundo. Ir a vivir a la Polinesia Francesa, a Tahiti. No, que banco, boludo. Banco muchísimo tu plan, loco. Pero para eso me quiero sacar los papeles acá, porque cada vez que se rompe el velero es un pangoteíta, pero en cambio venís acá, laburá un poco, lo arreglás y sí. Claro. Mirá. Rodri, tenés una meta muy clara y muy linda, boludo. Ahora, viajar por el mundo en velero, el mar no les da miedo el alta mar, el miedo. O sea, me da un cagazo tremendo. Y en pelotas. En pelotas o en velero, olvidá. A veces lo llamamos en cinco años y es el barba negra, ¿no? Se está prendiendo fuego la barba diciendo, soy el terror de los mares. Decís, maestro, tenés sífilis, volvé, por favor. Y andas a curarte, que te agarra una enfermedad, hermano. No, para mí Rodri termina siendo tipo gerente regional en Apple. Claro. En cinco años pegó todo un vuelco subida y terminó el chabón metido ahí. En Walmart. Sí, sí. Manejando, explotando gente a mares. 50 mil dólares por mes, el gerente Walmart. Me inventó una cripto nueva y con eso me llenó de git. Claro. Bueno, impresionante. Bueno, gracias. Y hoy que escuchaste el caprichito nos llamaste. ¿Estabas escuchando el programa? ¿O te dijeron? Sí. Ah, mirá. No, no, no. Qué buena onda. Qué lindo, boludo. Nos ves ahí en vivo mientras laburás. Hermoso. Somos tu compañía. Es buenísimo. A mí me haces el laburo y te reviento la casa en dos minutos. No. Me haces el laburo. Uy, uy, uy. Y no importa, te compras otro iPhone con lo que cobraste hoy. En dos minutos, ¿no? Eh, a mí me dejas en la casa, Luqui. Y si yo la sé arreglar. Claro, sí. No es que yo vengo acá y digo, ah, no, yo soy argentino. Ah, pará que te cobro el mercado en pesos, boludo. Ah. Te cobran en dólares, te rompe el orto igual. Y sí, claro. Obvio, obvio, obvio. Hay que decir esa parte porque si no, siempre la fantasía. Claro, y eso es lo que quería decir también de la mota, ¿viste? Como que los últimos dos años se repuso de moda argentinos viniendo. Sí. Pero la aposta es que ahora llegan y la mayoría de los granjeros no pagan porque no hay guita, porque estafan. Ah. Claro. Porque llegaron tantos también el mercado. Los trabajadores bajaron el precio de la mano de obra. Claro. Entonces como que el mercado está bastante jodido. Bien. Claro. No es tan como era hace unos años. Ya no es lo que era hace tres, cuatro años venir y cortar unas hojitas y viajar por el mundo. Eso es una buena advertencia. Una buena advertencia para toda la gente que tiene la fantasía de irse para allá y que, eh, eh, después podés quedar bollando. Ché, Rodri, muchas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo grande. Gracias por llamarnos. Abracito, guacho. Abracito. Que te siga yendo bien. Contánoslo todo, boludo. Lo del velero, todo. Andá mostrándonos todo. Tenés una vida emocionante, no como nosotros. Oh, no. Usted está copado la vida. Más o menos. Gracias, pero no. Luqui comió una vianda recién. Yo me estoy calentando una vianda en el microondas y estoy viendo a Tami cómo está en toga. Sí, yo ayer me quemé la lengua con una sopa. Sí. Fue lo mejor del mes. Es todo medio difícil. Yo hoy desayuné chutas. ¿Qué son las chutas esas que subiste? Una masa. Es una masa de vuelta a vuelta en la sartén. Una verga. Sí, bro. ¿Qué te crees, vos?